Sentimiento fue Lo que faltó Pensamiento en mi Valideción Dentro de tu pecho Ya no hay sentimiento Faltó corazón Nobleza de amor Faltó corazón Nobleza de amor Y yo fui El buen entretenimiento La pasión Que ya tuvo su momento Sentimiento fue Lo que nube en ti Sentimiento La falta de sentimiento Sentimiento La falta de sentimiento Ay tu no tienes corazón Se te convirti en cemento Sentimiento La falta de sentimiento El amor que yo sentia por ti Se lo llevo del viento Sentimiento Sentimiento La falta de sentimiento Oye la falta de sentimiento Te juro que no miento Sentimiento La falta de sentimiento La falta de sentimiento Y de la falta de sentimiento Lo que no se ha muerto Todo La falta de sentimiento En la falta de sentimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!